Vamos, vamos a subir por funicular. Voy con Estela, del canal Maquillaje por Estela. Donde quieran. Donde quieran está perfecto. Miren, subiendo el cerro, lo que hay de decoración, es poco lo que vamos a ver, pero ahí vamos, ahí vamos. ¡Wow! Bueno, vamos saliendo, llegamos a la parte de arriba del cerro. Miren, ahí quedó atrás. Nos vamos a subir. Uy, está súper nublado. Miren, les voy a mostrar el huequito por donde sube. Ah, por la hora. ¡Wow! Por ahí. Bueno. Miren lo que tenemos atrás. No, le han puesto luz. No, porque a las seis. Vamos para arriba. No han encendido los iluminados, alumbrados aquí. Pero, pero, ya casi. Igual lindo que se vea con y sin. ¡Ay, mira estas flores tan lindas! ¡Oh! ¡Ay, sí! Gracias. Son las 6 de la tarde y miren cómo está la ciudad, se ve súper nublado, súper súper nublado, pero no sé, quiero pensar que se va a poner mejor la cosa. Les voy a mostrar cómo está en este momento el cielo, miren, eso es como un degradé de colores, empieza a hacerse la nube gris, bien gris, un poco más hacia donde estamos nosotros y miren ahí ese rayito hermoso, o sea, como el huequito perfecto donde te dice tranquiles que no va a llover. ¿Qué quiere? ¿Agua de panela? ¿Tres? ¿Tú? Yo, agua de panela. Sí, tres, tres. ¿Con almohada y queso? A veces me antoja. No, yo la quiero sola. ¿No quieres quesito? Miren, esto es lo típico aquí, agua de panela, esto es bocadillo o membrillo hacia el sur de América y quesito, campesino debe ser, o sea, queso salado. Esto es cuajada con melado, queso con bocadillo, cuajada con melado y frutas, bueno, y esa es la típica aquí en Monserrate para venir a disfrutar, a disfrutar. Y aquí podemos saludar a la mamá de Estela del canal Maquillaje por Estela. Y aquí está la que no pudo con la agua de panela. Todo esto de acá como puede. Oh, Dios. Con ají. Ah, eso es. Y aquí está la que no pudo con el canal Maquillaje por Estela. 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 Miren, ese pajarito o pajarita, tiene los huevitos acá, en el nido. Casi me muero porque traje zapatos resbalosos, y obviamente me resbalé, porque el camino es empedrado para peatón, y para discapacitado es más finito, entonces me resbalé. Miren la luna que mostré ayer, medio chueca, medio feita, hoy ya con configuración nocturna se ve más linda, está amarillisima. ¿Bajamos? Me gustan estas luces. Miren este oso hormiguero, con sus hormiguitas. Qué bonito. Bueno, ya nos devolvemos, preguntemosle a Estela cómo le puede ir. Súper recomendado para que vengan todos a visitar Montserrat, está muy muy bien. Así que vengan a ver, alumbrados de Montserrat, cerro de Montserrat, está súper chévere, y económico sinceramente. Bien. Ahí está llegando, en el que nos vamos a ir. Baja la gente por el lado de allá, y nosotros subimos por este lado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video